Una clara mano y el jugador se quedó. Le dijo, dale, atento, seguila. Otro de los jugadores que va a descansar por la acumulación de partidos para la Libertadores en Venezuela, donde Boca viaja el domingo. ¡Oh! Antes lo digo, perdió el cambio Gago, ¿eh? Pidió el cambio Gago. Habrá que ver si hay una lesión muscular y justo que venía el descanso para Gago y iba a contar que Lodeiro tampoco viajaba a Venezuela. El cachetazo de Palacio para Peruche. Se ha quedado casi estático, Gago. Sí, es que lo pidió inmediatamente y ya se viene. Es el momento de Cristian Herbes que va a ser titular en Venezuela contra Zamora. Perdía Lodeiro. Corta Juárez. Avanza Barbieri. Se desprende en la derecha Ciro Rius. Aquí está el ex hombre de Argentinos. Aquí está Ciro. Allí va Rius. Remata Rius. Domina Orión. En dos tiempos Agustín controla la pelota y la saca afuera. Ya Gago no va más. Se tira el suelo. Se vendrá el cambio en Boca. Y seguramente va a ser ovacionado Fernando Gago de muy buenas actuaciones en los últimos partidos. A las espaldas de Peruzzi sale Orión. Cuando presionaba Sánchez Sotelo quedó golpeado. Creo que Buse. Se tira. Viste que te dije es Peruzzi. Peruzzi no va más. Hoy hacía su presentación con la camiseta de Boca. El otro día había jugado en reserva. Previo al partido con Colón y tuvo que salir por un bajón de presión. Hoy tampoco puede terminar el partido. En este caso extenuado. Está elongando. Se terminó el partido para Peruzzi. Vamos a ver el gol. ¿Te parece Ale? A ver. Ha tardado mucho en llegar a la primera división. Mucho tiempo suplente de Pelegrino, ¿no? Sí, claro. Exacto. Jugó en Olimpo de Bahía Blanca. Es de Neuquén. Jugó independiente de esa ciudad. Tiene 27 años. Acompañaba Gerardo Godoy, el médico de Boca. Era el quinesiólogo Sergio Brozzi que sacara el otro día la foto que le pidió.